Esta muy chiquitita que se coliente de sal Ay, 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 ay Su boquita a vera Una boquita muy chiquitita Dulce como la miel R con R y C y D R con R y D R con R con R Rápido, R, de los, carrusca Dado, el, su, carle, perro, perri R con R, de los, carru R con R con R con R Rápido, R, de los, carrusca Dado, el, su, carle, perro, perri ¡Hey! Música 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 Música